El momento más feliz de su vida El momento más feliz de su vida ¿Quién sabe si alguno de nosotros no ve la luz de mañana? Tienen que estar preparados Dispuesto 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 Estoy dispuesto Uno, dos Lárgate, aprovecha ahora que aún estás viva Sí, señor Es la emoción más grande de mi vida ¿Crees que voy a asustarme? Se equivocan No ocurre lo que piensan Bueno, digamos que en cierto modo sí Espera Oh, espera Jim Wilder vuelve después de La Mujer de Rojo Pinta Radner Larry Vicky Me está pinchando en un trasero Y Don DeLuis en su interpretación más original Oh, es todo tan complicado Terrorífica luna de miel L bosque L cositas Lkę Gracias.